¡Hey! Hola de nuevo amigos, bienvenidos a otro video resumen con Resume Peris. Antes que nada, si este video te llega a gustar, te invito a que te suscribas y actives la campanita. De esta manera cuando suba un video, te llegarán notificaciones de que lo he subido. Así estarás al tanto de nuevos resúmenes de películas. Bueno, empecemos con el video. ¿Qué harías si fueras la persona con más suerte del mundo? ¿Y que por cosas de la vida, besas a alguien y transfieres toda tu suerte a esa persona? Pues en Resume Peris, te resumo esta película de comedia adolescente que se estrenó en 2006. Todo comienza con nuestra protagonista, llamada Ashley, quien es una joven con mucha suerte. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo Jake, quien es un joven con la peor suerte de la ciudad. La película comienza con Ashley saliendo a tomar un taxi. Estaba lloviendo, pero de inmediato dejó de llover y salió el sol. Cuando pasaba Ashley con el auto, este mojó a Jake con un chapuzón de agua sucia. Cuando de pronto, ve al frente al hombre de negocios al cual Jake quiere presentarle una banda, para que este lo auspiciara, pero tenía tanta mala suerte que no pudo hablar ni acercarse a él. Después vemos a Ashley en una sala de reunión con el millonario, pero ninguno de los organizadores pudo llegar, porque se habían quedado atascados en el ascensor. Ashley al ver que nadie llegaba, expuso la propuesta al millonario, y este quedó maravillado. Y al concluir todo, recién logran salir del ascensor, pero ya era demasiado tarde, ya que nuestra protagonista se había quedado con el trabajo. Su jefa la asendió por lograr conseguir el trabajo, así que Ashley tenía una fiesta grande que organizar. Después vemos a Jake llegando a donde estaba la banda, que quería promocionar. Él era el que estaba encargado de la amplificación, cuando ya en horas de la noche, la gente llegaba a ese club, y por ende, la hora del tocar había llegado. Todo iba genial, hasta que Jake se cae de la silla, moviendo todo tipo de cables, así que intenta arreglarlo de inmediato, pero todo lo malogra aún más. La gente comienza a irse, y el local queda completamente vacío. La banda cansada de tanto fracaso, le dicen que quieren regresar a su país, y es ahí donde Jake le pide una oportunidad, y les dice que le otorguen una semana más. El grupo después de pensar por un momento, deciden aceptar. Después vemos a Ashley, ya con la fiesta organizada, donde todo era un éxito, porque ella era la persona con más suerte del mundo. Una mujer que estaba leyendo las cartas, y que era parte del show, también decide leerle las cartas a Ashley, y le dicen que la suerte siempre estuvo con ella, pero que eso pronto iba a cambiar, por culpa de un hombre. Ashley al escuchar esto, se asusta y se va de inmediato. Después vemos a Jake, que se infiltró como un trabajador de la fiesta, todo para poder acercarse al millonario, pero no podía hacerlo. Cuando de pronto, vio a Ashley bajando de las escaleras, toda deslumbrante, y decide invitarla a bailar, y ella acepta. Ya en la pista de baile, comienzan a bailar sensualmente. De pronto, se dan un apasionado beso. La mujer que leía las cartas, la mira desde lejos, y se da cuenta que el hombre, era justamente él, y la besó. Después del beso, Jake ve al millonario, y decide ir a su alcance, mientras Ashley, se queda con sus amigas. La pesadilla para Ashley, acaba de empezar. De repente, se le rompe los tacones, y al agacharse, se le rompe su vestido, mientras Jake, salva de un atropello al millonario. Es ahí donde como agradecimiento, le dice que debe haber algo, que pueda hacer por él. Jake le ofrece el disco de la banda, y el millonario lo acepta de inmediato. La suerte para Jake, acaba de empezar. Mientras no podemos decir lo mismo, de Ashley, ya que se estaba atorando, con una aceituna. De repente, la policía llega, y detiene a su jefa, al camarero, y a Ashley, por la posición de un vestido caro. Después vemos al millonario, ver tocar a la banda, y decide darles la oportunidad, y los contrata. Jake, no lo podía creer, logró al fin, lo que tanto estaba buscando, en su vida. Después vemos a Ashley, salir de la comisaría, se acerca para tomar un taxi, pero solo recibe, chacuzones de agua sucia, del camino. Y aparte, comienza a llover. Al llegar a su departamento, toda triste, ve salir a los bomberos, y a la policía, de su departamento. Los bomberos le dicen, que su departamento, se inundó, y que no era todo eso. Aparte, estaba infectado de hongos. Después vemos a Jake, estrenar su nuevo departamento, que le había brindado el millonario, para el área de trabajo, y así, dedicarse al 100% a la banda. Mientras tanto, Ashley, agradecía a sus amigas, por permitirle quedarse, pues le habían corrido de su trabajo, y sus tarjetas, se habían bloqueado. Todo le salía mal, hasta la secadora de pelo, se quemó. Después Ashley, se acuerda de la bruja, que le dijo, que su suerte cambiaría. Ashley, se da cuenta, que el hombre, que el que la mujer hablaba, era justamente, el que lo besó. Así que Ashley, busca a esa mujer, y le pide ayuda. Ella le dice, que si él pudo robarle con un beso, tú también podrías hacer lo mismo, y así recuperar tu suerte. Comienza a buscar por la ciudad, pero Ashley, no recuerda exactamente, cómo era él, porque esa noche, todos llevaban un antifaz. Así que tomó algunas fotos, que se le parecían a él, y comienzan a buscar, por toda la ciudad. De pronto, ven salir de la iglesia, al primer hombre, que estaba en la fotografía, y así corre de inmediato, y lo besa. Y para saber, raspa una tarjeta de lotería, pero nada. Así que sigue buscando, después ve a un artista, y hace lo mismo, pero nada. Luego va por un profesor de baile, pero todo era en vano. Después por otro tipo en la fila, y tampoco. Luego va por un enfermo, y otro que estaba en una sauna. Otro que estaba en el parque trotando, pero nada. Después Ashley, recibe una invitación, para salir con un joven adinerado. Ya estando en la cita, todo fue un desastre. El joven, la encuentra queriendo besarse, con un mozo, y la madre, también los ve. Ashley, al ver que la descubrieron, decide fingir, que le estaba dando respiración, boca a boca, y que se estaba muriendo. Era la única excusa, que pudo salir de su boca. Después Ashley, se cae sobre el arte de la madre, y por eso es detenida. Y al otro día, después de salir de la comisaría, entra en una cafetería, quería comer, pero no tenía dinero. El dueño se da cuenta, y trata de echarla de inmediato. Para su suerte de Ashley, Jake, estaba desayunando, justamente ahí. El dueño la echa Ashley, y Jake, decide llevar un sándwich, con salsa y mostaza, y la entregan a una plaza. Después de platicar un rato, Jake, decide ayudarla con trabajo, y de esa manera, gracias a Jake, logra conseguir un trabajo. El trabajo que ofreció a Ashley, era justamente, el antiguo trabajo que Jake tenía. Al principio, le costó mucho, pero con el pasar del tiempo, ya le fue agarrando la técnica, pero siempre con pequeños inconvenientes, por su mala suerte. Jake, con el tiempo, poco a poco se va enamorando de Ashley, y Ashley, de igual manera, se va enamorando de Jake. Y, poco a poco, la química entre ellos, va creciendo, y cada vez pasan más momentos bonitos, aunque no tan bonitos, porque Ashley, todo lo que toca, lo frega. Después vemos a Jake, preocupado, le dice a Ashley, que necesita una letra para la banda, y Ashley, decide ayudarlo, llevando a su amiga. de repente, de repente Ashley, escucha hablar a Jake, con el antiguo jefe millonario, que era de Ashley, y se da cuenta, que el hombre que la besó, en esa fiesta, era justamente Jake. Ashley, después de hablar con su amiga, por un momento, decide ir de inmediato, y besa apasionadamente a Jake. Después Ashley se va, mientras Jake, se cae del asiento, otra vez su mala suerte, había vuelto. Ashley, toda contenta, sale del departamento, y decide pedir un taxi, y de inmediato, paran unos tres, pero ella no sube, y se va caminando, mientras raspa, una tarjeta de lotería, y gana cinco dólares. De pronto, se encuentra con su jefa, en la calle, y estaba con Antonio, el cual, fue presentado por Ashley, a su jefa, y gracias a ello, se enamoraron. Su jefa, se disculpa con Ashley, y le pide que vuelva a trabajar con ella, y le ofreció ser vicepresidenta. Ashley emocionada, acepta de inmediato, su suerte, había cambiado, y poco a poco, su vida se acomoda nuevamente. Ashley, toda contenta, llega al departamento, donde estaban sus amigas, y se entera, que la banda no podía tocar, la letra que la ayudaron, así que Jake, estaba lleno de mala suerte, y por eso sus amigas, estaban un poco molestas, con Ashley, porque a ella, solo le importaba su suerte, y no veía el daño, que hacía otras personas. Después vemos a un estadio, completamente lleno, donde la banda, iba a dar su concierto, Jake, estaba un poco asustado, pensando, que algo podía salir mal, y no se equivocaba, uno de la banda, hace caer los palillos, de la batería, y no podía sacarlo, y así comenzaba, los problemas, el baterista, baja a sacar los palillos, pero Jake, y luego, Jake cierra la puerta de salida, sin saber, que el baterista, estaba abajo, después vemos al guitarrista, que se le rompe una cuerda, y Jake después, se da cuenta, que el baterista, no está con el grupo, y comienza a buscarlo, como loco, mientras tanto, el millonario, estaba llegando al concierto, porque solo faltaba, dos minutos, para que comience, la mala suerte de Jake, estaba por todo ello, después vemos, que Ashley, recapacitó, y decide ir con sus amigas, a apoyar a Jake, después vemos a Ashley, y de inmediato, besa a Jake, y así es como Ashley, nuevamente le devuelve, la suerte a Jake, después del apasionado beso, de inmediato, el baterista, sale de un elevador, que estaba en la tarima, y el concierto, daba su inicio, sus amigas de Ashley, al ver que todo está saliendo muy bien, están muy orgullosas de ella, Ashley estaba enamorado de Jake, y para no quitarle la suerte, decide irse, y viajar donde estaban sus padres, Ashley ya estaba en el aeropuerto, ve que los vuelos están retrasados, ya que su mala suerte, la seguía en todo momento, pero de pronto llega Jake, y le dice, que la suerte no lo es todo en la vida, y que a veces, también es bueno, unos cuantos golpes en la vida, Ashley al escuchar eso, le da un beso a Jake, después vemos que Kathy, la prima de Jake, viene, y le reclama, que le pasó de todo, mientras la seguía, y que tiene mucha mala suerte, y en ese momento, Ashley y Jake, le dan un beso a Kathy, y le pasan la suerte a ella, así que Ashley y Jake, estaban más tranquilos, al saber que ya no dependerán de la suerte, ya estando en la calle, se dan un beso apasionado, y de pronto, una tubería se rompe, y los moja, y así es como termina esta película, si te gustan este tipo de videos, podrías ayudarme, brindándome tu apoyo, solo tienes que suscribirte, darle me gusta, y comentar,